Alcalde Galán anunció nuevas medidas frente a incendios en Bogotá. El alcalde mayor de la capital comunicó desde el puesto de mando unificado las determinaciones que tomó la alcaldía para evitar más afectaciones en la salud pública. Galán declaró alerta zonal en el suroccidente de Bogotá, es decir, las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Tonjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar. Esto debido a que la ciudad cumplió 18 horas consecutivas con el 50% o más de zonas en color naranja o rojo en cuestión de la calidad del aire. Una de las medidas es que el pico y placa se extenderá hasta el sábado y será de 6 de la mañana a 12 del mediodía, esto debido a la mala calidad del aire que se registra en estos momentos. La medida permanecerá hasta que esté vigente el alerta ambiental. También suspendió los trámites de pico y placa solidario que se realicen a partir de hoy. Las medidas de movilidad regirán en toda la ciudad. También declaró que los colegios deben tomar clases virtuales y serán notificados por la Secretaría de Educación. En cuanto al reporte acerca de los incendios activos en la ciudad, explicó que el de Quebrada la Vieja está controlado entre un 80 y 85% y toda la noche habrá presencia de bomberos. Por su parte, el más preocupante, el del Cerro El Cable, tendrá presencia de más de 100 bomberos y fuerzas militares para lograr disminuir las llamas en el sector. Recordemos que Carlos Fernando Galán activó los protocolos de ayuda internacional para poder solventar la difícil situación en la que el fenómeno del niño ha puesto la ciudad y al país.